¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y listos para jugar aquí en el Full Ace Tenis Simulator En el, bueno, en el gran partido de Nadal contra Novak Djokovic y con este mod, FAMod 1.5 Que se actualizó hace un tiempesillo ya, unas semanitas o unos cuantos días Y vamos a jugar, por supuesto, con la nueva equipación, o con la equipación oficial, ¿no? Que están jugando, así que vamos a darle Vamos a jugar a las 6, es partido nocturno Vamos a jugar dos sets a dos juegos y vamos a ver qué tal se nos da Vamos a ello, comenzamos y a por ello Si no se me crachea, te hace tela de tiempo que no juego y, vale, perfecto Me he asustado un poquito A ver si la instalación va bien, ¿eh? Que creo que sí, pero bueno Ahí están Ahí están, vale Pistas actualizadas, como veis la red ya tiene el loguito este de Renault y demás Así que guay, guay Se lo faltaría a lo mejor en las bandas, ¿no? Donde pone Oppo y Emirates y tal, que ahí también había algunos cambios Pero da igual, ¿no? O sea, es una tontería Vale, vamos a ello Restamos Madre mía, empezamos Joder, empezamos Que flipa, ¿sabes? Toma esa Vámonos, vámonos Muy buena esa profunda A lo topspin Total, ¿eh? Vamos a ello Vale, he estado probando un poquito el juego antes En modo entrenamiento ¡Qué buena! Vamos Ah, la hemos tirado fuera Va a ser complicado, ¿eh? La IA, como siempre, la tengo en máxima dificultad Todo al máximo Eso sí Mi personaje, pues La sensibilidad o la sincronización ¡Ojo a esa bajita! ¿El globo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! La sincronización, pues, está en... En... ¿Buena? Subimos, vale Está en medio En intermedio No me salía la palabra Sabía que empezaba por ahí Pero no me salía La pillamos como podemos Buscamos el paralelo Demasiado arriesgado Así que, nada Tenemos otra bolita de break Para romperle Así que, venga Vamos a ello Una pregunta ¿Por quién apostáis? ¿Quién apostáis que ganaría? Eh... O que ganara, mejor dicho ¿Nova Djokovic o... O Nadal? Tenéis una encuesta en el canal ¿Vale? Tanto si... Además La encuesta Buenísima La encuesta es... Eh... Para todo el mundo O sea, es... Que a lo mejor tú piensas Bueno, pues yo quiero que gane Nadal Pero... Por la forma El estado físico y tal Eh... O el ritmo de partidos O lo que sea Pues... Creo que va a ganar Nova Djokovic Pues también tienes esa opción ¿Vale? En la encuesta Así que... Nada Buena Nos vamos al fondo Y perfecto Pues de momento bastante bien Un 40 Nada Vamos a sacar ahí Cortadete esta vez Vamos a ello Buen cortado Ahí está Reventando Ese cruzado Y yo estoy jugando increíble Yo no entiendo nada Vale ¿Lo ves? Y es que para qué hablo ¿Para qué hablo? Vayáis Vayáis Patatuchi Que me he comido Buenísimo ángulo Buenísima esa Profunda Y angulito ¡Vamos! Y yo increíble Vamos Me estoy moviendo bien ¿Eh? ¡Ay! De verdad Yo no sé para qué coño hablo Cada vez que hablo Pierdo el punto Digo que me muevo bien Y justo me muevo fatal Es... Es increíble Pero bueno Pero no Ahora en serio Me estoy moviendo bien Lo noto Lo noto Buena Vamos Buenísima Recupera pista Buah Lástima Lástima No era mala idea Era un golpe ya más Más ganador ¿Qué ha pasado, tío? No sé si es que le doy muy pronto Muy tarde Pero bueno Me colapsa ahí un poquito Las neuronas ¿Las neuronas? La neurona Se choca con la pared o algo Y claro Pasa Pasa lo que pasa A ver Vamos a buscar un poquito al revés Madre mía Buena Mierda Bien invertido Me la ha jugado un poco Vamos a sacar esta vez a la T A ver si hacemos un Ace Uf Buenísima esa Ha llegado Vale Pero la ha tirado fuera Yo sigo pensando Que el liftado Le deberían potenciar un poco más En cuanto a Como al plano Bueno, no Es que Me callo la boca Para eso está el doble tap Ojo Cruzado Vale Buena Buenísima Vámonos 40-15 Buen saque Perfecto 3-1 De momento manteniendo esa Rotura Y ojo Cuidado No vaya a ser Que te rompa de nuevo Vamos a ello Vale No sube Bueno Ahí ya Necesito también Los patines Pero me lo he dejado Ahí en el Toe Spin 4 Vamos allá Ahí sí Que mamón Uy Lástima Lástima Que pena Que no ha entrado Esa No iba mal No Buena Buenísima Brutal Vale No No Pasa Cuando habéis visto Algún partido De aquí De Rafita Que le hacen Una dejada Corre Y parece que va a llegar Pero de repente No llega tan bien ¿Sabes? Con Auger Alisin Por ejemplo Me pasó eso Y en partidos anteriores Creo que también Que veía a Rafa Que llegaba Y al final No No sé Si es que Aminoraba Un poquito Antes de tiempo O salía Con un poquito Menos de aceleración De la requerida Uf Pablo Tío Vamos a ver Coño La sincronización ¿Qué pasa? Vale Saque Muy débil Para Profunda Ya está Ya está Le he hecho la táctica Todo spin Vámonos Buen saque Buenísima Fácil 30-15 Vale Vamos a ello Aseguramos el saque Buena Buenísima Limpísimo Vámonos Vámonos A ver si saco La T bien Tío Buenísima También Lo estoy jugando Bastante bien No entiendo Por qué Pero bueno Tampoco lo entendía En el modo carrera Del Del To Spin 4 Y pasó Luego Lo que pasó Pero bueno Se ha defendido Muy bien El cruzado Me lo como Los contrapies Me lo como mucho En este juego Me cuesta Bastante Le he dado Increíble Ojo Bueno Llega a entrar Y me vuelvo loco O sea Me pongo a chillar aquí Vale Bien Venga Vámonos Estamos ahí Estamos ahí Buena Ojo Buah Qué Angulaco Vamos Bueno Te imaginas Que eso Entra Ojalá No No me la he querido Jugar tanto Simplemente Intento Buscar El centro Un poquito Hacia la derecha Y como no le he dado bien Contrapie Buena Si señor 40 iguales Contra las cuerdas Contra las cuerdas Apretamos el segundo Apretamos el segundo Contrapie de nuevo Vámonos Vámonos Es que esa profunda Los pies también Molesta Vamos Mierda Lástima Tenía que haber dado un pelín más tarde Creo Vale Buenísima Pero he llegado tarde Tío He llegado tarde Lástima Vamos Vale Fuera Fuera Clarísima Vale Intento hacer el doble tap Pero no sale Intento buscar ahí el Contrapie Aprieto esa bola Joder Madre mía Me están entrando todas Vamos 40 iguales Está muy bien El Ojo El loguito del Renault Me gusta Me gusta Lo ven Me he distraído por eso No es mentira Solo que me ha pillado Vale Segundo saque Vamos a ver si lo podemos apretar Tar, tar, tar Ojo Buena Buenísima Buenísima Es que esas no las pillo Tío Cuando las cruza No las pillo Pero bueno Bien Tratamos ahí Joder colega Lo ves Es que las cruza Y me falta Me falta camino Me falta camino Buen saque Buena Flojita Relajado Con ángulo Fácil A ver Esa que patata Que hago Bueno Buenísima Va Vamos En paralelo Apretamos Que buena Vale Metemos un poquito En pista Es que me muevo Un pelinante Me muevo Un pelinante Y eso Me joroba Vamos a sacar Liftadete Con ángulo Bueno Con el que he podido Otra vez Lo habéis visto ahí Ahí sí que se ha notado El movimiento Parguelita Que he hecho Me cago En panini Colega Venga va No pasa nada Buena Buena Buenísima Buenísima Ojo Buena Buenísima No 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 Me acaba de igualar Que putada Tío A ver si podemos hacer el contra break Estaría bastante bien Vámonos 40 igual Eh 40 Digo 4 igual Este momento Segundo saque El primer saque a 164 ¿Qué pasa? ¿Hay viento en la pista o algo? Ok Bueno Se la he ido fuera Menos mal Porque la nuestra también Pero también es verdad Que me la he jugado ¿No? Por practicar ahí el golpe Potente Lo sabía Me lo esperaba Tío Me esperaba un contrapié La verdad Pero Mierda tío Saque Bueno 30 iguales 2 puntos tú 2 puntos yo Venga Me toca ahora ¿No? Buena Ojo Menos mal que no ha Menos mal que no ha entrado Porque ha hecho ahí una parada Pues es que has puesto la raqueta No le has dado No le has dado Buena Vamos Entra Mierda No le dio recorrido Djokovic Es lo que quería decir No le dio No terminó el golpe Fuera 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 40 iguales 4 4 4 4 4 4 Buena Vamos Tío Es que lo ves Es que no puedo Tío No puedo Cada vez que me he angulado Un poco Tío No sé Buah No sé No sé qué hacer ahí No sé qué hacer ahí Pero bueno Muy bien Y ese saque de mierda Porque le he dado en verde Que yo sepa Y no le he dado El saque para abajo No me lo creo La red Tío de verdad No 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 Con el buen Bien Bien Un poquito de suerte Con el saque Un poquito de suerte Con el saque Buena Buenísima Vamos Ojo Ahí apretamos Buena Vamos Y se me fue De profundidad Mira tío Que pasa Le he dado Para que entre A la bola Colega Buenísima 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 también Va Mierda Buena Banana Que Hijo Te Buenísima Vamos a ver La repetición Un momentín Vale Vamos a ver La repetición Un momentín Porque Ha sido increíble Lo he flipado Vale O sea Esa No sé Cómo le doy Intento hacer el banana La pilla Pues lo hago De revés De locos Vamos a guardarlo De locos Cómo se quita esto Lo tomamos Cinco iguales Uy Menos mal Me iba directamente Para el lado abierto Si hubiese Sido la T No me lo creo Segundo saque De mierda Que me ha hecho Tío La tiro Fuera Vale Mienos mal Le he dado Muy tarde Boleando Y la he boleado Muy bien Buenísima No No me lo creo No me lo creo Ciego de mierda Si ha sido buena Pues no Ha sido mala Bien gata Compañero Los ángulos Tío No puedo Con los ángulos Colega No puedo Un tiebreak Se va esto el tiebreak Ojalá que sí Eso significaría Eso significaría Que gano el saque Por favor Un saque cómodo Vamos a ello Gente Vamos a ello Buena No me lo creo Tío Por nada No jugar Cruzado Porque digo Venga Es jugar cruzado Todo el rato Los puntos Eso Seguro que se lo huele Ese va a oler Si es la IA Buenísima Buena Y buena línea mía Esa paralela Demasiado ajustada Creo yo Pero En fin Sacaso Sacaso Si si Mírala Mira como ha dado en la línea Mira como ha dado en la línea Crack Esto lo necesitaba Buena Vamos Ahí está Habéis visto como he jugado con la profundidad Ese angulado ha sido muy bueno Le he dado muchísima menos profundidad Porque la anterior le había dado mucha profundidad Mierda Ahí que hago Es que Quería que me iba a jugar a Abierto Buen saque Vamos Hay que ganar los saques Bueno Buenísima Vale Calmita Calmita Buena Levantada Vamos A resistir Vamos Resistir Resistir Somos un puto muro Uy 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 Ese golpe Uy 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 Ese golpe Bueno No pasa nada Hay que mantener El servicio Lo sabía ¿Qué es eso colega? Yo no sé para qué coño hablo Cada vez que hablo Sube el pan Tío No 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 Es que Es que Me tengo que cambiar de ojo Gente Me tengo que poner unos con más FPS O algo De verdad Vaya resto Amazon o algo Unos ojos a 120 FPS O algo así Porque No dan los míos No dan los míos Se me ha rebalado el joystick Vamos No sube Porfa Mierda Hay que romperle Hay que romperle ya Hay que romperle ya Pero es que el listado No da No da para ganar Menos mal No da para ganar Hacer un ganador Tío El listado Como no sea con el doble tap Cosa que no No me sale El doble tap es como el golpe fuerte Buenísima Mierda Métela Bien Buenísima Buenísima Seis Que buena Dale una zancadilla ahora Natal Ársela Ársela Vale Vamos a ello Vale A resistir Bueno Su puta madre No hombre No me falles El saque Mira Esto es una de las cosas Que odio de este juego No me puedes hacer Un puto saque malo O que falle el saque Cuando le doy en verde Tío Que es putamente random Joder Que acabo de perder Un puto set Por una mierda De estas No me gusta Entiendo que sea A lo mejor aleatorio Para darle un poco más De realismo al juego Porque Es que no sé Si es un fallo del juego O es que está hecho así A propósito La verdad Alguien me lo podrá confirmar En los comentarios Pero Tío Acabo de perder un puto set Por eso ¿Vale? Porque no me ha entrado la bola Que a lo mejor perdía igual Puede ser Pero tío Si hubiese perdido De otra forma No lo vería injusto ¿Sabes? No lo vería Nada injusto Pero en esta ocasión Si En esta ocasión Si Porque coño Le he dado en verde He apuntado Incluso hacia arriba Hacia delante Y yo no puedo Seguir haciendo Golpes Listados Porque es que Van muy lentos Van muy lentos Y es que Es que llega el colega Cambio Hago Hago un golpe plano Y mira como va Y el listado Lo usaré Para algunas veces Vamos Buena Liftado otra vez Tenía que haber hecho el plano Pero bueno Es que también el plano Es complicado Uy 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 Buena 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 Buen resto Vámonos Vale Bueno Vaya golpe patata En fin Un poquito Un poquito de suerte Con la red Otro poquito Más de suerte A ver si podemos Obtener una buena Ventaja Y que no se nos vaya El set Y si pasa Alguna desgracia De que Fallo Hago algún saque Y hago doble falta Pues que no me pase Lo que me ha pasado Al final la culpa Es mía Por no Por no ir En el tiebreak Un 6-0 Si hubiese yo Si tuviera yo Un 6-0 Pues seguro Que no Que no tendría problemas Estaba ahí Muy justita Si Muy justita Y si hubiese ganado 6-4 Pues también No hubiésemos Cogido al tiebreak Pero bueno Buenísima Va Vamos a reventarle Bueno y ahora fallo O sea He sacado igual Igual Que en el En el En el Tiebreak Vale O sea En la doble falta el tiebreak Ahora mismo he sacado igual Y esta vez se me ha ido Hacia adelante O sea Se me ha ido un poquito profunda Lo cual es lógico Porque le está dando Para adelante Tío Pero es que Bueno Pablo Ya Vale Venga Que este juego Es muy Muy mental Al menos para mi Bueno Si es que el nota llega Venga Para tu casa Bien colocado Tranquilo Que esa bola Además me pongo yo Muy nervioso Y mira Lo he hecho bastante bien Bueno Vaya línea acá ¿No? Y vaya angulaco O sea Yo no sé Que acabo de hacer Yo no sé Uy Buena Bien 3-0 Buena ventajita Vamos a poner 4 y 5 ¿No? Lo he sabido Intentar frenarme antes Vale Pues tengo que frenar Todavía más pronto Buena Buena Bueno Se lo ha puesto Muy a huevo Pero vamos El resto que he hecho Ha sido bastante buena Bueno No como este Casi una patata Pero bueno Me pongo nervioso Me desconcentro un poco Y es que Los puntos van Muy muy rápidos Buena Bien Vamos a ello Ah Por nuestro saque Ahí está Si me gusta Grandísimo El saque No me sale bien Ese golpe No me sale para nada Bien ese paralelo Así que habrá Que mejorarlo ¿No? Habrá que prestar Más atención Al golpe Tío De verdad Le da para adelante Le da para adelante Tío Si quieres Haz que Que se me vaya de fondo Tío Pero no de En la red Bueno Increíble Buenísima Esa es Esa es Lo ve Ese golpe En vez de hacerlo plano Lo hago liftado Y no O sea Y llega a Djokovic Perfectamente Bueno Por fin Un maldito E A la T A la T Bueno Sin darle la T Pero ya me entiendes Subimos Paró 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 Menos mal que no he entrado Porque me la he jugado Completamente Digo Va a jugarlo cruzado Es lo lógico La pelota se le baja mucho Pues la he jugado Paralela Y como la bola estaba Demasiado bajita Y además Cercana a la red Pues se la ha complicado Bueno Vamos a ello Se va el sol Aquí en París Fijaos Fijaos la sombra Ya lo que cubre Que no sé Si lo habéis notado Pero la sombra Pues Va cambiando A lo largo del punto De hecho Si ponéis ahora El principio del vídeo Veréis Pringao Que haces subiendo Así de raro Vale Bien Menos mal Da bastante tarde Vamos a ello Buenísima Para tu casa Vamos 30 iguales Tú hazme esa que Endebles Que te la reviento Buena Bien levantada Buenísima Buenísima Me la juego Me la he jugado Me la he jugado Si hubiese salido Hubiese sido la leche Pero claro Es muy complicado Es que Si no me la juego Yo creo que Jokovic llegaba bien Me hacía un cruzado Y a tomar por culo Buena Buenísima Vamos a ello Os recuerdo Tenéis una encuesta Abajo en la descripción Vale En el apartado Comunidad del canal Buena Vamos Seguimos Seguimos insistiendo Al revés Ahí está Perfecto Lo hemos pillado Al final El contrapié Genial Más que nada Porque no se la quiero Poner a la derecha Porque me abre O sea Llega bien Y me abre Y como no Se la tengo que poner A la derecha Cuando yo vea Que es un golpe Ganador Como ese que me ha hecho Vale Buena Que no me esperaba Esa línea que he hecho Tío Muy bien Por parte del Servio Va Buena Cae Buenísima Vamos Vamos Vale Como podemos Nada tío Para que te mueves Antes Pablo Ya sabes que ese es tu fallo No te muevas Y cuando veas la bola Hacia donde va Te mueves Lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Y en el saque Lo hago así Es que soy imbécil No pasa nada Va Muy buena Muy buena Joder Que buen golpe Hazlo luego Vale Nadal Que ahora no contaba Bien 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 Lástima No iba mal El saque ese Buen saque Buen saque Mentira, tío Sí, se ha ido por muy poquito, ¿no? Ojo, ojo Ojo Por muy poquito, no Por menos Un ace Pablo, por favor Gracias Increíble, sí, sí, ha sido buena Creo que ha sido buena por un poco Buenísimo el saque Menos mal que no ha llegado Menos mal que no ha llegado Buen saque Buenísima Buenísima, muy bien, muy bien en volea Muy bien en volea, nada Muy bien en volea Menos mal que me la tira al cuerpo, también te digo Además de mí no me gusta hacer la volea de este juego Que es el cortado Que es como La dejas, o sea, es como muy fácil que te entre Y además la dejas muy muerta Está muy fea, tío O sea, para hacer una dejada, ok Buena Buenísimo Hostia, tío Le he dado tarde, ¿no? Me equivoco con la profundidad Es que me tengo que cambiar los ojos A ver si en Amazon encuentro un pack de dos Ojos ahí a 120 FPS y tal Y que no tenga impulslag cerebral Porque me vendría muy bien Lee Yo creo que ha sido buena, ¿eh? Yo creo que ha sido buena Clarísimo Clarísimo, va Tenemos todavía dos ojos de la cara Uf, esa ni la he visto, ¿sabes? No sé ni dónde ha votado La de Jokovic A lo mejor se ha ido un montón Ojo Tío, ¿qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Hashtag cámbiate los ojos ya, Pablo Bueno Lo sabía Me he jugado un poquito el golpe, la verdad Bueno, sacando raro Y saco a la T Muy bien, gracias, juego Luego saco en verde Y me la tira afuera Buenísima esa Buenísima esa 30 iguales O esta, por ejemplo Que me la ha tirado También mal Y... Bueno, pues ya está A veces es que no entiendo muy bien Cómo va la bola, ¿eh? Buena Muy profunda, tío Esa ha sido la clave, ¿eh? Buena Buenísima Pues 6-3, gente 6-3 Sí, señor Es a 2-7, ¿eh? Retomamos partido Vamos a ello Último set Set definitivo Set definitivo, gente Buenísima Qué buena Qué buena Le he dejado Le he dejado El paralelo, tío Porque me estaba intentando Cubrir el ángulo Pero... Lo ha metido Pues ole Pues yo te meto eso Me he jugado totalmente El resto Buena Mierda Es un momento crítico, ¿eh? Momento ahora ya crítico Vamos Buena Buenísima Buenísima Joder Con liftados todos Ahí está También te digo Que hago un plano Y se me va O sea, se me queda la red Ojo Que sube ¿Qué hace? Se ha vuelto loco Le ha entrado miedo Buena Calma Calma Dos Vamos Y un poquito de suerte También nosotros Con la red Joder Vale Muy buena esa Va La metemos Ojo Esa profunda Sí señor, muy buena Ojo Bueno, y me entra Y me entra el saque De verdad, el saque es una de las cosas que no entiendo en este juego Todavía Qué mamón, eh Qué mamón Se la sabe todas el colega Buena Bien, 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 bien Lo tenemos, eh Vale, vaya mierda de saque No pasa nada, vamos a ello Vale Buena Me la ha jugado, me la ha jugado con el golpe apretándolo Pablo, puedes sacar bien, tío De verdad Me pongo nervioso, tío Y no... Buena, buen contra Buen contrapié, vámonos Vale, me ha entrado Vale, me ha entrado Al menos Vale, se viene No sé qué no sé qué ha pasado Pero él también falla Él también hace cosas raras Hostia, me ha movido Me ha movido un pelín más a la derecha, tío Me ha dado como un tique en el dedo y mal Pero bueno Vale, bien, pillado Sí, señor Aunque vayan fuera Muy bien Por pillar los restos Uy Hostia, tío Mira qué poco Mira por qué poco se ha ido, tío Buena Contrapié Mmm Ha sido fuera, ha sido fuera No lo voy a pedir Me van a quedar El otro he pedido Por... Por la tontería Qué mal Qué mal colocado, Pablo Qué mal colocado Bueno, no pasa nada No pasa nada si ganamos el saque, ¿vale? Muy buena, joder Vete para atrás ¡Uf! ¿Buena? Bien Suerte Vamos a ello Ish, qué lástima el saque, tío Lo sabía No sé por qué Sabía que esa se me iba a quedar ¿Hacia dónde he apuntado? He apuntado un poquito angulado Pero hacia arriba ¿Y por qué se queda esa? En cortado No lo sé No sé por qué Eso No lo entiendo No lo entiendo Porque luego saco Mira Luego saco así Y me entra Bueno, no Porque se me ha ido la olla Pero bueno Ya me entendéis O sea Luego saco en rojo Lo que sea Y a veces me entra Colega Y no lo entiendo Esa era clara Esa era para apretarla Era clara Estaba bien colocado Le he dado bien Buena No me la voy a jugar Con de eso Porque Un ojo de halcón Ahora mismo Además en su saque No me dice nada Bueno La que me ha entrado ahí De momento Hay que mantener La ventajita Con el saque Y si somos capaces Estupendo ¿Vale? Da igual que nos ponga Un 40 nada Y nos No pasa nada Ahora mismo No pasa nada Nosotros estamos Full con nuestro saque Full con nuestro saque Vamos a ello Mira Sacazo ¿Lo ves? Increíble ¿Por qué se ha ido ahí? Y apuntó a la derecha No lo sé Pero Increíble el saque Buena Vale Pablo Va Buenísima Vamos a ello Atrás 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 Buena Pelota Para arriba Vale Bien Hemos aguantado Gente Hemos intentado Apretar el cruzado No nos ha servido Mucho Creo yo Pero bueno Maldita red Vale Buenísima Ojo Lo hemos defendido Francamente bien Vamos a hacer un saque cortado A la T Y yo ¿Por qué me va al centro? La pelota A veces que va al centro Colega Buenísima Vale Pablo Pablo Cuando va a golpear No te muevas Cabezón Contrapié Vale Podría haberla fallado ¿Vale? Porque le da un poco dudoso ¿Vale? Pablo Tú sigue moviéndote Antes de que el otro le dé Y así Perderás puntos Venga va Vale Buena Muy buena Hay que Hay que Hay que romperle De nuevo Ya Bueno Ahí es que no podía hacer nada Ahí tenía que decir También es verdad Que me ha hecho un Un golpe muy moña No sabía yo Que me iba a ser Ese tipo de golpe Creía que le iba a reventar más Qué bueno Los paralelos Con el revés Tío Qué bueno A mantener saque Hemos dicho ¿No? Ojo Bueno Buenísima Buenísimo Buenísimo el saque Bien No ha llegado a milagro Buenísimo el saque Buenísima 40 nada Genial Así me gustan A mí los Los saquecitos Que subo Que no Pim pam No ha sido fuera ¿Qué ha pasado? Ah que me la ha encantado fuera Vale No me he enterado Tiene sentido De que me la haya encantado fuera Buen saque A tu casa Con un ace Vamos 5-3 Es el momento de romperle ¿Qué ha pasado? Que me Ah tío Si es que estoy ciego De verdad No veo la profundidad de la bola Joder Uy No he subido Qué putada Que no haya subido la red En serio Qué pena Ese primer Eh Punto de saque Tío Ojo Brutal Ahora sí Ahora sí Levantando la mano Estoy yo en mi casa Vaya pedazo De punto Amigos Vaya pedazo De punto De la anterior Pero bueno Seguimos luchando Que es muy complicado Esto Y siempre podemos Perder el saque Nuestro Así que lo suyo Es apretarle Su saque Vamos a ello Buena Esa era brutal Esa estaba clarísima Vamos Bueno tú sacame otra vez A 150 O no A 186 Se nota la diferencia De saque Vamos eh Apretamos de nuevo Buena Buenísima Vamos Iguales Ojo eh Ojo Que buena Vamos Luchando Luchando Pasando bolas En Eurosport A las 9 Con Alex Correia Y no sé quién más Contrapié Buscaba No ha salido Buena Corre Buenísima Un globo El globo Se me ha quedado Corto Tío Ha hecho Un golpe Novak Vamos a pasarlo Un poco Para adelante Porque me gustaría Ver el El punto Vale Aquí está Sube a la red Este golpe Lo ha parado Muy bien Y aquí Pues Lástima Que no ha Que no ha podido ser ¿Sabes? Pero este golpe De aquí Este de aquí Que sube a la red Hace un cortadito Lo bloquea Super bien Y lo peor Es que me va Super rápido Tío Lo peor Es que me viene Super rápido Pero bueno En fin Continuamos Esto no ha acabado Esto no ha acabado Vamos Bueno vamos No sé No sé si ha entrado No Vale Clarísimamente Fuera Buena Por favor Entra Suprima Vamos Advantage Djokovic Vamos Vamos Buenísima Mierda Es que me he equivocado De golpe Tío Se me ha quedado Demasiado retrasada La pelota Pero bueno Buenísima Buenísima Vale no A punto llega Ojo ¿Qué dices? Bueno Resto de Novak Ya sabéis El resto de Novak Puto saque Que hago Increíble Pues toma Resto Más increíble Entraba ¿No? La bola Yo creo que entraba Por eso le he dado Buenísima Hijo de puta Tío De verdad Qué suerte Tío Buenísima Muy buena Tío ¿Qué quiero que te diga? Has tenido toda la puta suerte Con esa red Infernal Las cosas como son No solo Te vale Con la No Si es que Te voy a pegar Un pelotazo Amigo No le basta Con una red Que tiene varias Y no le basta Tampoco Con la red Que me ha hecho En el maldito Tiebreak Tampoco le basta Con eso Buena Bien Buena Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Tío Complicado Es muy complicado Buenísima No le pillamos El contrapie Puta Mierda Tío El angulito Qué lástima Por muy poquito Bueno Ahí estamos Ahí estamos Luchándolo Hora de No me lo creo Venga tío Va 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 No mejor Lo ves Vale No ha sido fuera No la voy a pedir Buena Buenísima Buenísima Joder Buenísima Tío Va Bien Vaya dudas Que he tenido Si Angulito O tal Buen saque Bien Venga Si no pasa Mejor La verdad Vamos Carangulito Vale Es el momento Flojita Ahí está Flojita Quería decir Con menos O sea Con menos Con menos Profundidad Con menos Profundidad Y más Ángulos Vale 1-0 Para ti Crack Vamos a ello Perfecto Vale Métela Bien Vale Bien Bien bloqueada Bien bloqueada Si señor No es fácil Vamos Es el momento De ganar un puntito Ahí está Ahí está Vale Vale Buena Ay que putada Le da un print Tarde Creo Ah Me ha botado Un poquito más profundo De lo que creía Y eso Al final Buena Bien colocado Si señor Muy bien colocado 4-2 Vamos a ello No hombre No Era la T Iba muy bien El saque ese A ver si lo podemos Repetir Nada Intento apretar Un poco Y se me va Y se me va Tío Menos mal Vamos a ello Que buena Hijo Don Chacal Buenísimo La verdad Ese paralelo Me está matando Nada Y las que no le doy Me están matando Más aún Nada Buenísimo Ese Si señor Mira donde Dao El Ese De los campeones Es el Ese De los apuros Bien Bien Seis Ojo Bola de partido Ah no Eja 12 Bueno no Ah lástima Bueno Eja 7 Diferencia de 2 No sé si Eja 7 Realmente o no Pero imagino que Si Vale a resistir Esta vez te la pillo Y esa ya no Mierda Buenísima esa Buenísima esa Bien jugado No me lo puto Creo Vamos Vamos Recuerdo de Vietnam Me ha dado esa volea Que he fallado Recuerdo de Vietnam Y algunos sabrán Esa volea Y justamente Creo que en esta superficie No Y encima te la devuelvo Crack Ha sido fuera Pero te la devuelvo Vale Ahora si Punto de partido No lo pone ahí En la parte superior Izquierda De la pantalla Vamos a cerrarlo Con un puto Elz No porque la red No quiere Pero ojo Me salía Bien Joder mamón Ahí está Ahí está Sí señor Partido muy ajustado Casi una hora Vamos a llegar a la hora Por el meme Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Recordad que este es el juego Full Ace Tennis Simulator Para PC Exclusivo en PC No sé si próximamente en consola Pero bueno De momento disponible en Steam Tenéis abajo en la descripción Un link Con el mod Nuevo Actualizado y tal Para descargar Y nada Muchísimas gracias por verlo Muchísimas gracias a todos los modders Por hacerlo También Que joder Se llevan mucho tiempo Y lo dedican a esto Gratuitamente Así que eso es Increíble En fin Muchas gracias por verlo Un saludo ¿Quién creéis que va a ganar? Nadal o Novak? Tenéis la encuesta en el canal Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!